Estamos con Sergio Miranda, director general de Bricorama, España. Sergio, ¿cómo deben ser las relaciones entre los fabricantes y los distribuidores? Bueno, básicamente ya están siendo. Yo creo que deben ser compartiendo muchísima más información y muchísimo más proyecto común de lo que hasta ahora hemos llegado. Yo en la ponencia que hagamos de tener en la feria hablaba de ir un poquito más allá y mirar otros sectores que ya están yendo un poco más allá. En concreto me parece que hay cosas o aspectos que ya está trabajando automoción que podrían ser perfectamente insertables en nuestro negocio y que podrían beneficiar y establecer relaciones gana-gana con fabricantes y distribuidores. ¿Qué aspectos se pueden mejorar? Bueno, todo lo referente a cadena de valor y todo lo referente a tratar de variabilizar costes que hoy en día son elevadísimos tanto para el distribuidor como para los fabricantes. Estamos en un momento de crisis, momento de crisis que lleva sobre todo a problemas de liquidez y en el que los circulantes es una complicación. Las rotaciones disminuyen y eso genera problemas y estrecheces financieras tanto a fabricantes como a distribuidores, etc. Yo creo que trabajar en eso en común es una ventaja. Es decir, acomodar realmente el aprovisionamiento a los niveles de rotación existentes en la actualidad, compartir información en cuanto a inventarios e incluso gestión conjunta de inventarios con el objetivo de nunca tener rupturas de stock y reducir los stocks en ambas partes de la cadena de aprovisionamiento es muy interesante. Pero bueno, básicamente igual que esta idea podríamos decir 5 o 6 diferentes en esto y en otros aspectos. Y ya concretando más en Bricorama, ¿cuál es el plan de expansión para la cadena en los próximos años en España? Bueno, es una muy buena pregunta y con una difícil respuesta. Es decir, bueno, los momentos son difíciles y Bricorama lo que ha hecho casi siguiendo un poco algo que en Castilla se dice mucho, que cuando llueve hay que ponerse un poco a buen recaudo, a refugiarse un poco, es ser bastante conservador. Tenemos proyectos firmados que nos aseguran el poder abrir 3 o 4 puntos de venta en los próximos 2 años, 2 años y medio y estamos trabajando en buscar proyectos adicionales, pero sí que hemos tenido que modificar y adaptar un poco el plan de expansión inicial de 4 o 5 puntos de venta a una velocidad de crucero mucho más lenta, pero también mucho más razonable con los tiempos en los que estamos. Muchísimas gracias, Sergio, por todo. Muchísimas gracias a vosotros.